Hola mi gente, ¿aún no estás suscrito? Pues ¿qué esperas? Haz clic en el botón rojo abajo del vídeo. La caléndula es un ingrediente muy común en productos de uso tópico. Descubre más a continuación. La caléndula oficinaliza es una hierba cuya característica más destacada vienen a ser sus flores de vivo color amarillo y naranja. También se le llama botón de oro, maravilla o simplemente caléndula. Ahora bien, los beneficios de la caléndula se extienden a diversos ámbitos de la salud y la belleza. Esta viene a ser una de las hierbas mejor conocidas, ya que se encuentra presente en la composición de varios productos destinados al cuidado de la piel, y la curación de lesiones, por ejemplo. Ahora pasemos a conocer los beneficios que nos brinda la caléndula para nuestra salud, y sin más preámbulos empecemos. 1. La caléndula alivia la vista cansada. El uso de la caléndula en forma de compresas permite combatir los síntomas de los ojos rojos o cansados debido a la exposición a la pantalla del ordenador o televisión, al solo agentes irritantes como el humo. A su vez, permite combatir la conjuntivitis y las inflamaciones oculares, ya que tiene propiedades antibacterianas y antivirales. 2. La caléndula es cicatrizante. La caléndula sirve para curar heridas ya que estimula la cicatrización y regeneración de la piel lesionada. Esto lo logra al promover un aumento en la producción colágeno. Por otra parte, destaca la acción de sus componentes, carotenos y flavonoides, que fortalecen la piel y evitan las agresiones externas. Pero también se usa como parte de cremas, lociones, aceites y otros productos humectantes. Sobre todo para combatir la resequedad y las molestias derivadas de quemaduras. De hecho, se suele utilizar especialmente para eliminar las grietas y callosidades en las manos y los pies. 3. La caléndula es anticiética, antibacteriana, fungicida. Esta planta es un potente agente contra diversos organismos que ponen en riesgo la salud, en especial, los hongos y las bacterias. De hecho, la caléndula viene a ser uno de los remedios caseros más antiguos que existen para combatir los hongos. El extracto de caléndula se utiliza para curar la micosis de la piel y el llamado pie de atleta. En forma natural, se puede preparar en infusión y luego aplicar con un algodón impregnado en el líquido sobre la zona afectada. 4. La caléndula es apta para la piel del bebé. La caléndula, en dosis bajas, y con el tratamiento adecuado puede ser un ingrediente apto para elaborar productos cosméticos para bebés, siempre y cuando no incluya parabenos, fragancios artificiales, alcohol, talco y otras sustancias nocivas. Por lo general, es un ingrediente en productos de uso tópico para aliviar la molesta pañalitis. 5. La caléndula permite regular el ciclo menstrual. Las flores de caléndula sirven para prevenir y tratar los espasmos producidos en las mujeres en menstruación. Esto se debe a que son ricas en flavonoides, que tienen la capacidad de reparar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación. También sirve para tratar la menorrea y las menstruaciones irregulares. A su vez, el aceite esencial de caléndula es muy bueno como fungicida, por lo cual se puede utilizar en ciertas infecciones vaginales, como es el caso de la candiadisis. 6. La caléndula reduce los problemas digestivos. Beber una infusión de caléndula es un excelente remedio en aquellas personas que padecen problemas tales como úlceras, gastritis, vómitos, indigestión, y similares. Esto es así porque entre sus compuestos se encuentra uno con proteínas que tratan las inflamaciones. La caléndula tiene efectos coleréticos, es decir que estimula la salida de la bilis al tracto digestivo, por lo que mejora los procesos de digestión. Por esta razón se recomienda beber un té hecho con una cucharada de caléndula por taza de agua después de las comidas. 7. La caléndula es antiinflamatoria. Uno de los beneficios de la caléndula más destacados es su acción antiinflamatoria, no sólo sobre la piel sino también, en caso de afecciones dentro de la boca y la garganta. La infusión realizada a partir de esta planta está indicada para realizar gárgaras cuando hay llagas en la boca, faringitis o gingivitis. También se considera como un buen remedio casero para la migralitis, las úlceras en el duodeno y en el estómago, gracias a los bucílagos que contiene, entre otras sustancias. ¿Cómo aprovechar estos beneficios? Para aprovechar los beneficios de la caléndula, se pueden mezclar dos cucharadas de pétalos frescos con cuatro cucharadas de aceite de germen de trigo. Luego, se aplica la mezcla sobre la piel y se deja actuar durante varios minutos. También se puede realizar una infusión con las hojas de esta planta para utilizarse como baño, una vez que esté tibia. Existen muchas formas de aprovechar los beneficios de la caléndula, la clave está en elegir cuál es la opción más adecuada para nuestro problema. En caso de que se quiera eliminar la resequedad de la piel, por ejemplo, lo más práctico será recurrir a una crema o loción corporal con caléndula y otros nutrientes para que la piel los absorba y asimile correctamente. Ahora pasemos a preparar el té de caléndula. Necesitas estos ingredientes. Una taza de agua, una cucharadita de flor de caléndula o de pétalos, y media cucharadita de miel o azúcar morena. Modo de preparación. Colocar la cucharadita de flores de caléndula o pétalos en una taza. Luego agregar una taza de agua hirviendo. Tapar la taza y dejar reposar por 5 minutos. Puedes endulzar con miel. Espero que te haya gustado este video y que la información aquí compartida te sea útil. Por favor suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Muchas gracias. Chau.